En el acto del primero de mayo, el PITCNT volvió a poner sobre la mesa el debate de llevar la jornada laboral a seis horas sin pérdida de salario. Esta iniciativa ha sido planteada en varias ocasiones por el movimiento sindical. Planteamos en la actual revolución microelectrónica, inteligencia artificial, automatización flexible, robótica en los procesos de trabajo, proliferación de aplicaciones que organizan fraude laboral, porque en muchos casos esos trabajadores son unipersonales cuando en realidad tienen terrible dependencia muchas veces de grandes empresas transnacionales. Para que el Parlamento lo tome en cuenta, para que en cada rama de la negociación colectiva se desarrolle, tomando el ejemplo reciente de lo que ha hecho el Parlamento en Chile, la necesidad ya entrados en la segunda década del siglo XXI, observando que la ley de ocho horas en nuestro país es de 1912 al influjo del vallismo renovador en su momento, pero que ya está vieja, que ya estamos en el siglo XXI, la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario como bandera del movimiento obrero. A este debate se sumó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cuando en una entrevista con el observador radio dijo que pensar en una disminución de la carga horaria a rajatabla no parece ni adecuado ni practicable, pero que no tendría ningún problema en discutirlo incorporando el tema de la productividad. A comienzos de esta legislatura, la diputada colorada María Eugenia Rosselló había sugerido tomar ese debate. Según comentó en su momento, trabajar ocho horas trae consecuencias negativas en el rendimiento de los trabajadores y también en la salud. Además, hay que sumar otro elemento. Chile aprobó recientemente reducir la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas, convirtiendo a ese país en la nación de América Latina con la semana de trabajo más corta, junto con Ecuador. ¿Es practicable esto en Uruguay? ¿Podría alcanzar a todas las ramas de actividad? ¿Hay evaluaciones positivas o evaluaciones al fin de sectores donde ya se fue por ese camino? ¿Como por ejemplo en una parte de la línea de fábricas nacionales de cerveza? Lo conversamos hoy en nuestra entrevista central con Juan Razo, especialista en Derecho del Trabajo, Relaciones Laborales y Seguridad Social, miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y también docente. Doctor Razo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme en un tema que es bien interesante, que es el de la reducción de la jornada. La reducción de la jornada desde hace siglos y medio es una bandera del movimiento sindical. Los mártires de Chicago reclamaban la jornada de ocho horas diarias. Hoy en día hay dos elementos que se suman a esta cuestión de la reducción de la jornada. Por un lado el desempleo, con lo cual reducir la jornada podría ser un factor de redistribución del trabajo. Y por el otro lado la conciliación de la vida familiar y laboral. Esto lleva a que hoy en día se interfiere el trabajo, la familia, las mujeres que trabajan. Entonces, hay también por eso había un reclamo de reducción de la jornada. Y finalmente vino la pandemia. La pandemia nos cambió la cabeza. Para bien o para mal nos acostumbramos a vivir más en casa y hoy muchos ex-teletrabajadores reclaman volver a la casa. Por lo cual me parece que el planteo está instalado y tiene que ser debatido. La primera pregunta que le quería hacer, doctor, para ir entrando al debate, que usted muy bien plantea con esta introducción, es ¿cuál es el escenario hoy? Porque no todos los trabajadores hoy trabajan por ocho horas. Hay trabajadores por siete, pero porratean por ocho. Hay áreas donde se trabaja por seis horas, pero se incluyó el factor productividad para poder llegar a ese cálculo. ¿Cómo es el escenario hoy en torno al vínculo laboral entre las empresas y los trabajadores? Bueno, hay algunas actividades, especialmente esas que tienen más contacto con la insalubridad, con la salud, pensemos en el tema de la salud, donde la jornada es de seis horas diarias. Pero ahí aparece también otro problema, que como usted bien sabe, mucho personal médico y paramédico está en un contexto de multiempleo, con lo cual trabajar seis horas significa tener la posibilidad de trabajar dos horas, doce horas, doce trabajos. Claro, tener dos empleos. Dos empleos. Entonces, ese es un problema. También es cierto que la jornada ha variado según las calidades o las acciones de las empresas, según el sector, si es privado o es público. A mí me parece muy interesante la referencia que usted hizo al tema de la cerveza, de la Fábrica Nacional de Cerveza, que es un tema que no es nuevo, es un tema que lo planteó Richard Reed hace 20 años. Y Reed vino a una clase en facultad, en una de mis clases, explicó cómo funcionaba el sistema. No era un sistema enorme, eran 39 trabajadores de la sección envasados que habían negociado con la empresa que en vez de trabajar ocho horas en tres turnos, iban a trabajar en cuatro turnos de seis horas, comprometiéndose a mantener la misma productividad. Eso fue una experiencia interesante. Yo creo que es una experiencia tomada en cuenta para el futuro. También es una experiencia que provocó algún efecto colateral, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que nosotros nos tenemos que plantear, ¿qué hacemos con el ocio que se incorpora en una semana reducida? Entonces, explicaba Richard Reed que para muchos trabajadores eso había sido una cuestión positiva, podían volver a casa antes, pero para otros trabajadores podía también significar soledad y, por lo tanto, ir a un bar, tomar una copa de más, ese tipo de cuestiones. Con lo cual, la semana reducida plantea el problema del multiempleo, puede plantear el tema de cómo nosotros hoy en día podemos organizar nuestra vida privada. Existe una vida de entretenimiento, de esparcimiento, de placer. Ese es un tema. ¿Es posible, doctor, seguir el ejemplo de fábricas nacionales de cerveza de 6 horas, de 8 horas a 6 horas, manteniendo la productividad en otras áreas de actividad? Bueno, esa es la cuestión clave, yo creo. Es decir, yo no imagino, porque ningún sistema de relaciones laborales, ni en Uruguay, ni en el mundo, permite sostener una economía simplemente rebajando horas. Tenemos que pensar en sostener la productividad. Entonces, hay actividades donde es posible eso. Por ejemplo, actividades más vinculadas con las tecnologías, más vinculadas con la robotización. Hay otras actividades, como actividades más sencillas. El trabajo de la pequeña empresa, que no siempre puede reducirse así abruptamente. Porque ayer, Marcelo Adal hablaba en su discurso de las transnacionales. Pero paradójicamente las transnacionales, yo creo que tienen más posibilidades de reducir la jornada, porque tienen mayor capacidad de organizar el trabajo por turnos o por cuestiones. Una cuestión que es importante, es que hoy el debate se plantea en blanco y negro, como siempre sucede en el tema de las relaciones laborales. El PCNT dice, queremos una jornada de 40 horas con el mismo salario. La Cámara de Industria dice, no, no es posible, es absurdo, no queremos nada. Es un debate en blanco y negro. Lo que sí me parece interesante, que el debate hay que ponerlo en la mesa. Hoy en día, los trabajadores quieren trabajar menos horas. Los empleadores, ¿qué quieren en materia de jornada? Quieren una jornada menos rígida. La gran queja de los empleadores... Más flexibilidad. Más flexibilidad. Entonces, yo creo que el punto óptimo de negociación sobre este tema es una jornada menor, pero más flexible para el empleador. Que el empleador pueda, de alguna manera, distribuir las horas, no en ese rígido criterio, 8 horas o 9 horas. Tan es así que yo imagino más factible una jornada de 4 días a la semana, 10 horas, 40 horas, que una jornada de 5 días, 8 horas. Podemos entrar en un debate teórico, pero yo creo que si pusiéramos agotación de los trabajadores, los trabajadores preferirían tener un día libre más, aunque tengan que trabajar una hora más por día. Ese debate de hacer la semana de 4 días o más corta, también ha estado como un ingrediente de estas discusiones, ¿no? Siempre como un ingrediente, pero siempre vinculado con la flexibilidad. Cuando nosotros hablamos de la situación de Chile, primero, imaginemos que la situación de Chile no es inmediata. La ley se votó ahora, pero recién la ley se va a cumplir en su totalidad dentro de 5 años. Pero en Chile, como en Bélgica, donde se votó también una jornada, por ejemplo, de 4 días, en todos estos nuevos sistemas de disminución de la jornada, existe una flexibilidad del horario de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto bien interesante. ¿Cómo, de alguna manera, asegurar a los trabajadores una jornada más corta? Pero al mismo tiempo, ¿cómo permitir a los empleadores una jornada más posible? Claro. Ese me parece que por ahí va el debate. ¿Es posible en todas las actividades? No, no es posible. ¿Es posible una ley general para todo? No, no es posible. O sea, esto que planteaba el presidente de llevarlo a rajatabla a todos los sectores, no habría posibilidad de hacerlo, digamos. No, porque además, cuando nosotros hablamos, mientras que cuando nosotros pensamos los trabajadores, tenemos claro que son los trabajadores, la clase trabajadora, o como la quiera usted llamar. Pero cuando hablamos de empresas, disculpame que toquemos, cuando hablamos de empresas, hay una gran heterogeneidad de las empresas. Es decir, no es lo mismo el pequeño taller metalúrgico que la gran empresa tecnológica transnacional. Entonces, hoy en día es muy difícil. Lo que sí me parece importante, que estaba en el discurso del PIS-Teneste, de llevar este argumento a la negociación colectiva de los consejos de salario. Eso creo que es el ámbito natural donde es posible negociar. También en ese ámbito es posible negociar para todos. Quizás no. Porque a veces tú conseguís un beneficio importante para un trabajador y estás fortaleciendo a la gran empresa que puede asumir ese costo y estás perjudicando a la pequeña empresa. Entonces, la gran empresa muchas veces tiene un interés ilegítimo en aumentar los costos. Para barrer con la competencia. Para barrer con la competencia de las empresas chicas. Claro. Un detalle para incorporar, doctor, porque me parece muy interesante todo lo que está planteando, es algo que dijo hace algunos días, mejor dicho, escribió hace unos días Javier de Aedo en su cuenta de Twitter, que es que reducir la jornada laboral sin reducir el salario implicaba un aumento de costos para las empresas del entorno del 30%. Entonces, la idea aquí es hablar de cómo afectaría esto a los trabajadores, pero no hay trabajadores sin empresa. Entonces, es evidente que tenemos que incorporar dentro del debate qué es lo que pasaría con las empresas si se aplicara una medida a rajatabla, que ya sabemos que no es el camino, de una medida como esta. Yo en mi vida profesional he asesorado a sindicatos y asesorado a empresas y si bien eso es una cosa algo curiosa en nuestro país, digo, me respetan, creo, desde el sindicato y desde la empresa. Y siempre recuerdo cuando era joven ahí en una negociación, en los consejos de salario, yo iba por el sindicato en el año 87, un representante de los empresarios fuera del debate ahí, tomando un café, me dijo, Juan, nosotros te podemos aceptar todo, pero si no nos dejas ganar un peso, cerramos. Esa es una realidad. La empresa, especialmente la empresa privada, tiene que ajustar sus costos a las posibilidades del mercado. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy prudente. Digo, esto funciona si se mejora la productividad o si se mejora la estrategia empresarial. Yo te hago un ejemplo para que entiendan. Supongamos que yo sea una empresa que está localizada en un shopping de Montevideo, ¿no? A mí me puede interesar más contratar con trabajadores jornada de cuatro horas, de jueves a domingo, jornada de diez horas, de jueves a domingo. Es decir, nosotros tenemos cuatro días, diez horas, cuarenta horas. Puedo tener más interés en pagar las cuarenta horas de jueves a domingo distribuidas en cuatro días que pagar cuarenta y cuatro horas en una semana. Considerando que hay más actividad en un centro comercial jueves, viernes, sábado y domingo que lunes o martes. Y la rigidez de la legislación superior aario, los jueves, viernes, sábado y domingo, si trabajo más horas, tengo que pagar horas extra. Entonces, para un empresario puede ser más interesante, no digo menos costoso, pero no más costoso, trabajar cuarenta horas en cuatro días. Entonces, ¿por qué, doctor, por ejemplo, el PITCNT no hace planteos en esta dirección? ¿Por qué no se busca la flexibilidad de los consejos de salarios en esta dirección y no tomar una medida que así sola y a rajatabla implicaría más costos, incluso eventualmente la destrucción de empleo? Sí. Ahí tengo que dar otra opinión mía muy personal. ¿De eso se trata? A esta altura del partido puedo opinar libremente. Y yo veo dos Uruguay en materia de relaciones laborales. El Uruguay mediático, el Uruguay del acto del PITCNT, el Uruguay de lo que dice el experto de relaciones laborales de la Cámara, con grandes enfrentamientos, con grandes debates a la antigua usanza. Pero hay otro Uruguay que yo veo, que es el Uruguay que negocia. Es decir, esos representantes de la empresa y del sindicato que ante las cámaras gritan, se agreden, después en la mesa de negociación son personas tranquilas, como usted, como yo, hablan, toman un café y debate. Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo, que empresarios, Estado y sindicato superaron con las menores heridas posibles en las relaciones laborales la crisis del COVID. Entonces... Cuidado que el periodo puente y demás. Sí, los convenios puentes. No se incendió el país en el COVID. Entonces, hay representantes de las organizaciones que son muy serios. Y se está empezando a trabajar en los consejos de salario. Empieza a haber una flexibilidad horaria. El ZUNCA, mismo en el UMRA, en los gastronómicos, en los servicios de traslado de pacientes, de urgencias. Es donde, pienso, este tema está naciendo. Y quizás este evento del primero de mayo va a ponerlo, va a ponerlo más sobre el trapete, más en el debate. Y como en todas las cosas, yo creo que se va a acordar. Digo, hay otra cosa que a mí me gusta decir. que hay un gran debate frente amplio y gobierno actual, el pasado, el presente, todas esas cosas. Pero en la realidad ha habido un gran respeto por el sistema de relaciones laborales. Porque no se ha tocado prácticamente, o se quiere tocar, pero no fue, el sistema de los consejos de salario, que es un sistema central en las relaciones laborales uruguayas. ya casi en pocos países europeos se negocia por actividad. Y el sindicato al negociar por actividad tiene poder, tiene más poder. Entonces, me parece que se ha consolidado un sistema de negociación que es serio, donde hay empresas fuertes y hay sindicatos fuertes, pero que negocian. Digo, los convenios se aprueban, los laudos se aprueban, más allá de la divergencia mediática que se expresa hacia afuera. Ahora, doctor, ¿no habría que ir entonces en alguna, en algunos aspectos tal vez, en una modernización de los consejos de salarios para atender cuestiones como esta? Yo creo que la modernización pasa y no pasa por estas cuestiones. Lo que yo de alguna manera veo con cierta preocupación y que lo he escrito en mi blog, que por lo cual tampoco es... El blog de juanraso.blogspot.com ahí lo pueden encontrar. Lo decía mi blog. Yo veo el sindicato mirando hacia el pasado y no hacia el futuro. El futuro para el mundo del trabajo es un mundo que asusta porque están las tecnologías, los robots, el chat, GPT. Entonces, mirar hacia el futuro preocupa y se prefiere, yo creo, mirar un poco más hacia lo clásico, hacia lo típico, hacia el pasado porque ahí es una zona de confort. Pero el futuro se viene. El futuro se viene y el sindicato tiene, yo creo, temas absolutamente centrales. Cómo cogestionar con la empresa la tecnología. Cómo el tema ambientalista que para mí no existe todavía en nuestro país y es un tema bien fuerte en Europa y es un tema que tiene que ver con sindicato de empresa y energías. La protección de datos del trabajador, porque la inteligencia artificial se nutre de los datos del trabajador, ¿no? Cómo negociar las empresas transnacionales de las cuales hablaba Abdala, obvio, operan a nivel global y sin embargo los sindicatos tienen grandes dificultades a organizarse internacionalmente. Ese es un problema. Yo creo, por lo tanto, que los desafíos del sindicato son las tecnologías, el ambiente y cómo organizarse internacionalmente. Hago un ejemplo. A ver. Un ejemplo que yo conozco porque estoy vinculado a sindicatos marítimos. Es decir, en la empresa Bukebus existen barcos de bandera uruguaya y barcos de bandera argentina. El barco de bandera uruguaya tiene tripulación uruguaya y sindicato uruguayo. El barco de bandera argentina, obvio, tripulantes argentinos y sindicato argentino. Los dos sindicatos no tienen una estrategia común en Bukebus. Cada uno va por su lado. Entonces, si es difícil organizar una solidaridad internacional entre el sindicalismo argentino y uruguayo, ¿cómo vas tú a organizar una solidaridad entre los sindicatos sobre el tema de UPM aquí y en Finlandia? Claro. Esa es una debilidad y creo que ese es un tema. Bien. Un debate. Doctor, para ir cerrando la jornada laboral porque quiero ir por otros temas también, ¿cuál es la experiencia internacional con respecto a la reducción de las jornadas laborales? Por ejemplo, como usted lo decía recién, Chile fue por ese camino, ahora será de 40 horas semanales, pero es un proceso de 5 años ese proceso que comenzó a andar. ¿cuál es la experiencia internacional en reducir la jornada laboral? La primera cuestión, pensemos que la reducción de la jornada laboral es algo que comienza en Francia nada menos que hace 25 años cuando era presidente Jospin. Jornada de 35 horas en Francia. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se hizo esa ley, una jornada de 35 horas y horas extras quedan 25%, no 100% como aquí. Entonces, en general, en Francia, esa jornada de 35 horas se complementó con horas extra baratas. Ese es un ejemplo. Bélgica ahora aprobó una ley que dice se redujo la semana laboral. Y es cierto, se redujo la semana laboral en Bélgica o se va a reducir tratando de condensar los 5 días de trabajo semanal en 4, pero no se reúne, no se reducen las horas de trabajo. En Bélgica lo que hacen ahora es lo que yo te decía. En vez de trabajar 38 horas que es la ley belga, en 5 días lo trabajamos en 4 días. En otros países, Portugal, España, hay, se anuncia siempre de parte de los cienicatos la voluntad de reducir la semana laboral. Pero hay una experiencia bien interesante que es una experiencia autónoma, digamos, promovida por las propias empresas, no por los sindicatos. En el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Irlanda, la empresa desigual de España se acopló a esta movida que es la movida 4 días a la semana. con esta movida lo que se pretende es uniformar una jornada por debajo de las 40 horas o entre las 40 y las 35 horas pero trabajando 4 días por semana sin pérdida de salario y manteniendo la productividad o dando al empleador otros beneficios. porque yo en una negociación colectiva sindicato empresa también uno puede decir la empresa puede ir al sindicato de acuerdo te reduzco la semana de 44 a 40 horas te pago el mismo salario pero tú me permitís introducir 3, 4 robots que me van a trabajar van a suplir esa cantidad de horas de lo que está pasando con la prole tal vez ahora por eso entonces es complejo el tema pero por ser complejo es interesante y hay que hincarle el diente sin duda alguna claro para cerrar este tema ahora sí doctor Marcelo lo decía recién la jornada laboral de 8 horas en Uruguay tiene más de 100 años es un debate del primer vallismo digamos el hecho de no debatirlo hasta ahora en Uruguay hace que Uruguay quede rezagado en una posición en la que siempre en materia de relaciones laborales tuvo una posición de avanzada yo creo que de alguna manera el Uruguay tiene que plantear este problema de la reducción de horario como yo le decía no es solo un tema de salud o esparcimiento es también un tema de redistribuir el trabajo de entender que hay muchas familias uniparentales con jefe de familia mujer para los cuales sería bueno un día más o unas horas más en la casa porque vivimos lamentablemente en una cultura que la mujer se tiene que hacer cargo del trabajo de la casa y del trabajo de afuera el famoso trabajo en un remunerado digamos en un remunerado entonces el debate se tiene que instalar pero de alguna manera lo que decía al comienzo no puede ser un informe en todos los casos y también hay que ver si puede ayudar el teletrabajo por ejemplo una hipótesis puede ser la vía de reducir la jornada otra hipótesis puede ser la vía de reducir parcialmente la jornada pero ampliar las horas de teletrabajo posiblemente a muchos trabajadores les gustaría trabajar de lunes a jueves en la empresa y el viernes trabajar en la casa entonces hay esa movilidad que hay en el sistema favorecido también por las tecnologías evidentemente el teletrabajo se sostiene en tecnologías que no son nuevas pero que hoy en día están mucho más perfeccionadas justamente doctor en su blog el blog de juanraso punto blogspot punto com usted plantea este tema hoy primero de mayo esto fue escrito por supuesto el uno de este mes el pasado y el futuro de los trabajadores están una vez más en jaque ante el desarrollo veloz e imparable de las nuevas tecnologías que construyen nuevas desigualdades entre quienes prestan su labor física e intelectual y los dueños de los medios de producción de alta tecnología mucho se ha hablado en estos días con la opinión de importantes referentes mundiales sobre las amenazas que la inteligencia artificial supone en nuestras sociedades poco especialmente poco desde los sindicatos se habla de las amenazas directas e indirectas de la inteligencia artificial sobre el colectivo de trabajadores hoy mucho más amplio que los tradicionales trabajadores subordinados ¿qué tema este? porque aquí lo que se plantea en primer lugar doctor o por lo menos su advierto de su planteo es estamos mirando para el costado ante una realidad cada vez más presente pero seguimos mirando para el costado yo creo que sí y ahí en lo que yo decía hay dos tres elementos a tener en cuenta primero hoy en día hay una disminución de los trabajadores subordinados hay más trabajadores independientes está ese fenómeno que se llama la uberización del trabajo que se discute si son dependientes o si son independientes entonces es como cuando uno va al médico y se hace un análisis de sangre tiene 5 millones de glóbulos rojos está bárbaro pero si los glóbulos rojos bajan a 4 millones ya es un tema de preocupación mi sensación es que ahí hay un primer desafío sindical el sindicato debería tener un liderazgo no solo sobre el trabajo asalariado sino sobre todo los distintos tipos de trabajo independiente semidependiente y ahí hay un debate porque muchas veces el trabajo semidependiente compite con el trabajo dependiente es decir los trabajadores de uber tienen que afiliarse al PICNT sí o no en el transporte en los servicios donde ese es un problema el segundo problema es que hoy en día la inteligencia el robot era una máquina que el ser humano manejaba el ser humano daba órdenes al robot hoy es la inteligencia artificial que da órdenes al ser humano es un robot que tiene cierto grado de autonomía de autonomía y de decisión hoy en día la inteligencia artificial te selecciona el personal ¿no? y no solo en la malévola empresa terrible transnacional si el banco república organismo del estado ahora o hace cinco años en otro gobierno tenía que hacer un concurso el 90% el primer 90% lo seleccionaba con la inteligencia artificial entonces la inteligencia artificial selecciona la inteligencia artificial ordena el trabajo es decir está mirando la productividad el ritmo de actividad que tú tenés hay trabajadores de Amazon que solo pueden ir al baño cuando le autoriza la inteligencia artificial y finalmente la inteligencia artificial te despide porque cuando la inteligencia artificial dice no no llegaste a los ritmos de rendimiento que habíamos fijado quedas afuera entonces ese es un problema es un problema cómo negociar con las empresas que utilizan inteligencia artificial y cuando yo digo perdón antes de eso aquí doctor advertimos esa realidad porque a mí me parece que mucho aquí estamos y esto es su opinión estamos como muy aburguesados en la misma realidad de los 80 de los 90 de principios de los 2000 de principios de los 1010 de los 1020 y no advertimos que los cambios vinieron para quedarse y los cambios están pasando por arriba en ciertos aspectos y a veces queremos hacer de pararnos y extender la mano y no hasta acá y no va a haber hasta acá pero seguimos pensando que funciona con ese realismo mágico muchas veces es así y porque yo digo que de alguna manera es así que nosotros no vemos los cambios porque el metro el termómetro de los cambios es la negociación colectiva de los consejos de salario y es muy difícil encontrar la negociación colectiva de los consejos de salario o imposible una cláusula que advierta el derecho del sindicato a entender cómo se construye el algoritmo de la inteligencia artificial cláusulas que hoy en día están en los convenios colectivos europeos hoy en día yo no encuentro este tipo de cláusulas o sea hoy este tema en Europa se debate y está incluido dentro de la discusión de consejos de salarios porque es decir cuál es el problema de la inteligencia artificial hablábamos antes de la selección de personas yo quiero una secretaria yo digo al público quiero una secretaria que sepa de internet que sepa algo de leyes que sepa algo de esto y así lo planteo públicamente después yo empresa que construyó ese algoritmo le agrego sin decirle a nadie que sea bonita por ejemplo que sea obediente por ejemplo entonces ingreso en el algoritmo secretamente un cambio los parámetros un perfil distinto que te cambia los parámetros es como la receta de la torta tú tenés los ingredientes pero si le pones una barrita de chocolate la torta en vez de crema te sale de chocolate entonces ese es un tema comprender el algoritmo cómo funciona cómo opera cómo decide ahí está parte de la libertad de los propios trabajadores entonces ese me parece hay un tema yo ya le he dicho yo tengo un gran respeto por el sindicalismo uruguayo cuando alguien me critica el sindicalismo uruguayo especialmente en el ámbito latinoamericano pregunto comparado con quién porque es un sindicalismo pero también entiendo que es un sindicalismo que está envejeciendo es decir está envejeciendo no las personas las prácticas las personas y las prácticas ¿por qué? porque los Richard Reed los Abdala los Fernando Pereira fueron esos jóvenes treintañeros que reconstruyeron el sindicato después de la dictadura un mérito enorme pero no hay nuevos sindicalistas jóvenes entonces ese yo creo que es un problema digo es un poco como sucede también en la política no vamos a decir que no hay una renovación de los dirigentes y evidentemente un sindicalista de edad que como yo no conoce bien cómo manejar con el Excel probablemente tenga menos interés en entender una realidad que cambia de lo que es un sindicalista de treinta años que nació con internet en la cabeza entonces ese creo es un tema también analizar y a debatir en la interna o sea que nos quedan varios temas por incluir en lo que es la resolución de las nuevas relaciones laborales que tendrían que empezar a considerarse hoy por hoy yo creo que hay dos aspectos porque hay la empresa tengo la sensación que la tiene más clara la empresa lo que busca es el provecho económico el lucro las empresas pueden competir ante sí pero son monolíticas a la hora de tener una solidaridad en torno a la idea de libre empresa el sindicato en cambio tiene el gran desafío de volcarse al tema tecnológico de entender la gravedad del tema tecnológico un compañero mío que estaba por escribir un artículo sobre el chat CGP o GPT me decía ¿sabes qué? dejé de escribirlo porque son tan rápidos los cambios que mi artículo va a ser viejo cuando salga entonces son más rápidos los cambios que la rapidez mía entonces ese es un problema y también te digo yo no soy de de decir hay que imitar los demás porque los demás pueden hacer grandes errores pero sí hay que acostumbrarse a observar a los demás para ver lo que sirve y lo que no sirve y en este sentido Europa está más avanzada que América Latina en los temas tecnológicos y en la negociación colectiva de las tecnologías y creo que es uno de los debates que se tienen que incluir en la próxima ronda de los consejos de salario que es un debate además que la empresa no puede decir ah no pero eso para mí significa costo no yo quiero saber cómo tú construís el algoritmo eso es una cuestión y quiero saber si lo construís con criterios éticos eso no tiene costos y es importante más importante yo creo que es la reducción de la jornada laboral doctor Juan Razo especialista en Derecho del Trabajo Relaciones Laborales y Seguridad Social miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social docente gracias por haber estado otra mañana con nosotros gracias a ustedes un placer compartir algunas ideas chao chao